Más información www.microsoft.com ¿Qué se ha hecho? ¿Puede que te sentís? ¡Zy después que me preg elves a ir en el el lunes, posicím! ¿Qué quieres decir? ¿Que no te fací? Porque había, que tengo una vez que me abroquí la mi know, y, pues… ¿Qué te sentís? ¿Qué te sentís, cabez eh, que me sentís? ¿Qué? ¿Qué te sentís? ¿Qué te sentís? ¿Qué te sentís? Y vamos a entrar con los pequeños, ¿ci? ¡Adiós, nosotros tenemos que vienen, ahora! ¡Vamos, nosotros nosotros vienen ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, allá es el sencillo y el carlón! ¡Adiós, ese es el claret que hay un poco! ¡Vamos! ¡Adiós, tengo un poco de trabajo y me desl open! ¡Vamos, estamos aquí! ¡Adiós, yo les recetemos! Hablando con Gigel sobre lo que se debe hacer, que se sabe el, que se sabe el, que se sabe el. Que se sabe el de la cara de la locura. Si, por ejemplo, ¿por qué pudoro ganar la estira de la estira? D algún día! Cuecil also del 2015, ese a partir de la estira de la�ude goto. Penso treco de la estira de la estira de la estira de la localidad. Punoștem la estira de la estira de la localidad. Hola 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 ¿Pero hablar con tata? ¿Pero decir? ¿Pero decir? ¿Pero decir? ¿Pero hablar con tata? ¿Pero ver si se ha desvios? ¿Pero ver si se desvios? ¿Se apuca? ¿Pero ver si se apuca in dimineata? ¿Pero decir que el director le conoce a salvo? ¿Pero zis que le ha chiamat inapoi? ¿Pero decir que el director? ¿Pero y enes? ¿Pero decir? ¿Pero decir que el director le ha habido un problema? ¿Pero habido una problemática de la patria? ¿Pero visitar la patria? ¿Pero decirte...? ¿Pero decirte? ¿Pero que hubieras un problema de la patria? Este pe Romana, en la sección 1 de la policía, donde eran avariile antes. Sí, es donde era Gheorghe Doja. ¿Estás bolnav, mami? Sí, pero ahora sí, ya no acudí. Dicen que el director del doctorado comentaba sobre la que la ONU se ha hablado de la base del arcursivo... ¡No, no! No, 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 no. ¡No! Sí, sí. ¿ ninety? el saludo ¿ya? pues ¿puedes ver? ¿que se vede? la pantalla ¿se va a se vede la un? ¿se va a se vede la un? ¿se va a hacer la una manzana? ¿se va a se vede? ¿se va a se vede la un? ¿se va a se vede? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No se usa en otras estaciones? ¿En otras estaciones? ¿Se duc en las estaciones respectivas, si no se sienten. ¿Está bien? ¿No se hace en otras estaciones?